Bueno, el doctor Gabriel Pérez Corona, que andaba ligeramente desaparecido, ya estaba por aquí, ¿cómo estás Gabriel? Para hablar de biosalud y bueno, yo te quería preguntar otras cosas, además del cuidado del medio ambiente. Viste este caso que casi creemos que es tosferina. Hasta el secretario de Salud hace un rato me dijo, tiene todos los síntomas de tosferina. Un niño indígena de la etnia mixteca, de los trabajadores migrantes que vienen a León, de tres meses de edad, fallece en el hospital pediátrico de León. Y bueno, pues no estaban vacunados, no tenían el cuadro básico. Entonces preocupó un poco que otros en esa comunidad pudieran estar en la misma circunstancia y se dieron brotes de una enfermedad que ya prácticamente no aparece, o que aparece muy eventualmente. Sí, yo creo que los cercos sanitarios que finalmente eran de lo primero o de lo máximo que el país tenía. Te estoy hablando hace no más de 7, 10 años. Que se viene a reforzar esta laxitud o esta ligereza del sistema de salud, porque bueno, las carencias de vacunas, que es un hecho. Lo reconoció el secretario Daniel Díaz. Sí, sí, es un hecho, es a voces de todos. Que es una compra consolidada y que está llegando pues en lotes, pero que a veces no alcanza. Ese es el problema, ese es el problema. ¿Quién planeó? Pues que en este país no se planeaba bastante bien. Bueno, algo que se tiene bien estricto y bien plenado justo era esto. O sea, si tú tienes un conocimiento exacto de algo, es de la población. Porque la gente va y se da de alta en el registro civil. Y tienes tus proyecciones económicas. El INEG está muy atento. Tú vas a saber cuántas vacunas necesitas en cada estado. ¿Por qué no mandas las que son? Mira, una de estas razones es que tienes un sistema financiero de la salud que no necesariamente está pegado a la realidad. ¿Cómo lo podemos advertir? Un hospital o en este caso la población en general. Entonces, haces tus corridas para este año mediante las pasadas que puede hacer simple y sencillamente un copy page. Y no tomas en cuenta el crecimiento poblacional, que es un fenómeno. Segundo, el desplazamiento de la población, que es otro. Las incisiones sociales, por ejemplo, de muertes y fallecimientos, nacimientos, etc. Entonces, la población es dinámica. Y ahí es cuando, por un requisito de golpe de volumen de compra, entonces a una sola persona, ahí es donde entonces ya las cuentas no te vienen bien. Pero mira, pues, digo, somos un país muy desorganizado en muchos sentidos, pero en otros no. Por ejemplo, no hay niños que se queden sin escuela ya, de los que ingresan a primaria. Se lo presumen muchísimo la Secretaría de Educación Federal y la estatal. Si cambian de lugar, tienen que avisar antes a dónde van a ir. Y hay un sistema organizado. En algo tan vital como la atención primaria, que son las vacunas preventivas. Me extraña que estemos pasando. Yo no lo había escuchado en muchos años. Es desafortunado. Es desafortunado. Me parece que hay que incidir muchísimo más en el sistema de atención a la salud. Te quiero decir que todo este tema de la universalización se ha hecho, pero desde el punto de vista económico. Ahí es donde se quiere ajustar la atención de daño hospitalario. Más, sin embargo, esta prevención que era extraordinariamente buena por el país en sección vacunación, hoy se fue porque le dejaste de prestar la atención de vida. Y creíste que era cómodo, que ya era un sistema que camina solo. Y este abandono, bueno, porque no solamente está el tema de compra de vacunas. Está el tema de la accesibilidad, del tránsito, del transporte, de la red fría. Que acaba de pasar con las insulinas. Que en el Estado se quedaron almacenadas. Sí, sí, se les acabó la luz al refrigerador. Sí, o sea, y eso es gravísimo. ¿Cuánto dinero se tiró a la basura? No, bueno, o sea, te hablan de cualquier cantidad que necesita la población. Y esto es porque el sistema de vigilancia no es un refrigerador, no es un tema tan ligero como que a 23 grados y deben de estar a menos. No, no, no. A ver, yo veo varias cosas que dicen. Es una recirculación de red fría. Sí pasan cosas cuando no eliges al funcionario adecuado. Ah, por supuesto. El secretario de Salud que se fue hace un mes, Ignacio Ortiz Aldana, un médico de gran prestigio en la práctica privada, pues como que no fue el mejor secretario de Salud de Guanajuato. No fue la decisión más afortunada. Tienes ya, o sea, bueno, insulina perdida por un accidente. Las vacunas no están llegando a tiempo. Te surge un brote que puede hacer de tosferina. Justo en el tránsito de este cambio. Sí pasan cosas cuando no tienes al funcionario adecuado. Sí, sí pasan cosas y más cuando no está comprometido. Cuando no es un personaje que en la salud debes de estar las 24 horas dedicado. Cuando debes de entender que no necesariamente la salubridad es lo que te sale a flote, sino que es la ética también en todo el compendio que es de atracción de medicamentos, distribución, como lo decíamos, tránsito y conservación. Los sistemas de vigilancia y evaluación de los programas de salud no necesariamente son las estadísticas, lo que la ranchería, lo rural te da. Nosotros estuvimos hace, ¿qué? 25 o más años también aquí haciendo servicio social. Y yo me acuerdo allá en La Concha, cerca de Parácuaro, en el sur, a un lado de Tarimoro y Acámbaro. Cuando era una zona pacífica para vivir. Cuando era una zona pacífica porque hasta el Guanumo, que es una parte de las zonas altas, había, Arnoldo, nada más un enfermo. Y a ese enfermo le tenías que llevar el DDD, que es una enfermedad para la lepra, por ejemplo, pero los tenías, como dices, tú bien identificados. Todos esos cercos sanitarios, por ejemplo, para detección de enfermedades en cabras, salmonellas, en vacas, se tenían que hacer toma de sangre y demás. Bueno, pero también se falsean las estadísticas. No son los números crudos los que se dan porque si no presentarías lejos números alegres de resultados óptimos y satisfactorios a nivel de la Secretaría de Salud. Entonces, lejos, lejos de ser un puesto donde sirva de vanagloria para muchos, es un puesto donde hay que trabajar y donde tienes que saber y donde tienes que entregar. Y aparte, hoy, de manera novedosa, tienes que hacer el sistema que vuelva a caminar. Entonces, porque te cambió también los presupuestos, te cambiaron los enfermos, te rebasó un holocausto de diabetes, todo lo que implica. Muy bien. Bueno, no te dejé hablar mucho de la declaración de Estocolmo, el Día Mundial de Educación Ambiental, pero cierra con eso. Cierra con eso porque, mira, esto va igualito, desde 1972. Ya no pases todo tu powerpoint, pero resúmenlo rápido. Así es, pero lo que sí te puedo decir es... Perdón, perdón, perdón. No, no, harto interesante, es que hay que tomar conciencia, justo de lo que hablamos es tomar conciencia. Dicen por ahí que la primera corrupción comienza en la administración pública, en el ámbito privado, en el que lo quieras ver, que cuando aceptas un puesto para el cual no estás preparado. Hoy, entonces, las instituciones, y te lo digo así, llega un momento en que para revisar enfermos y demás, o después de haberlos revisado, no hay agua, ni jabón, ni papel. Así tan grave como eso. Entonces, no hay que contaminar. Ahí nos quedamos en ese aspecto porque te puedo decir que si una señora que el aceite lo refrie, lo tira a la tarja, esto por un litro de aceite vertido, te da mil litros de agua de contaminación. Cuando, por ejemplo, una bolsa de plástico, si tú la depositas también para degradarse, son 400 años de degradación de esa bolsa. Pero vamos a dar soluciones. ¿Qué tendría que hacer la gente con un aceite que use? Ese aceite lo debes de vaciar, por ejemplo, en un papel periódico, para que absorba el aceite. Y de ahí, bueno, se supone que debemos... A la basura. A la basura en orgánicos e inorgánicos. Entonces, después de ahí, enviarlos así al depósito de basura en el transporte de los camiones. Desafortunadamente. Mucha educación ambiental, que lo explique a la gente todo el tiempo eso, ¿no? No. Desafortunadamente. Bueno, guardas el aceite y lo que es con él, dónde lo tiras, quién te lo compra, dónde lo llevas, quién te lo recuerda. Así es. O sea, todo este viraje, todo este círculo que no ha sido ni siquiera visorado, necesitamos educación. Educación ambiental, educación pertinente y cultura, para aumentar nosotros, por ejemplo, también. Dicen que... Ya le encontraste inutilidad al periódico, porque ya tiene muy pocas. La gente se entera por internet. Señores, sí, sí, sí. Depende de dónde lo quieras poner, si en la de sociales, en la de deportes, en la de política. Exacto. Pero bueno, es un buen destino. Hay unas que ya no absorben nada porque vienen llenas de sangre, pero bueno. Sí, qué pena, ¿verdad? Sí, ya ni siquiera prenden y es un exceso. Pero bueno, me parece que ahí hay que dejarlo, hay que tener este tipo de cultura de separación de basura en casa y por supuesto todo el círculo después. Las personas te dicen, bueno, sí. ¿Qué haces con las bolsas de plástico que te sales del súper con un montón de bolsas? Bueno, las reciclo algunas para la basura, pero te siguen sobrando. Pero te siguen sobrando y ya es a pasto lo que te dan los supermercados. Entonces, dejamos de usar esa bolsa de yute de antaño en los pueblos y se fue. Esa bolsa de siempre. Entonces, hoy son 10 bolsas. Bueno, pero es que ibas al mercado una vez, ibas todos los días. Entonces, ahora vas una vez a la semana o a la quincena. Sí. Y entonces todos estos plásticos, por ejemplo, el PET, las botellas del PET. Lo que se ha hecho es degradar tanto el peso específico del PET para laminarlo aún más. Entonces, tú, por ejemplo, en Buenos Aires tomas una botella de agua de PET y no es como la botella fija de México. Que aquí le puedes meter cualquier cosa, por ejemplo, arena y es una pared. Allá no, prácticamente es un papel a un lado que lo bebes y eso es muchísimo más biodegradable. Entonces, son alternativas que se están tomando. También las bolsas son más delgadas, por ejemplo. Entonces, sí hay que pensar en la sustitución porque el consumismo nos atrapó. Muy bien. No, pues no se podría vivir ya sin las cadenas de consumo que hay ahora. Los suministros a las grandes ciudades, pues solo de esa manera. Y nos acostumbramos. Es una forma de vivir. Nos enseñaron, nos adaptamos. ¿Quién cultiva sus propias verduras? No, se fue. Se fue y de verdad, pues que lo estamos penando, lo estamos sufriendo. Pero bueno, algo tenemos que hacer en un nuevo tejido de la construcción de una ciudad más justa, de una ciudad ambiental, que esto, bueno, por cultura debe tener nuevamente, como al principio, una planeación y un diseño. Doc, muchísimas gracias. La próxima vez usted hable de su tema y no me acaso, ¿no? No, pero eso de las vacunas estaba muy tentador, ¿no? De abordar, de tratar, de combatir. No, y además hay que hacerlo. Es una campaña. Con responsabilidad hay que hacerlo. De médicos en redes sociales contra las gentes que no quieren vacunar a sus hijos. Que ese es otro tema. Alejandro Macías. Sí, sí. Alejandro Macías, Juan Luis Mosqueda, son verdaderos defensores del actuar bien, en la vacunación adecuada, de la vacunación concreta. Siempre y cuando haya vacunas. Claro. Si lo haga la gente al centro de salud. Por supuesto, primero el abasto para tener la herramienta y después hacer la acción. Muy bien. Sin duda. Muchísimas gracias. Ahí estamos, señor. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Voy a un enlace después de esta pausa.